¿Y qué tal sabandita gamer? Yo soy Poder Latino Y bien, hoy les traemos en este nuevo vlog Un tema bastante chévere Fíjate que vamos a hablar de esos juegos Y a darles todas las recomendaciones De los cuales nos han recomendado Los hemos encontrado por ociosos Por gazanes, por pinches huevones O porque simplemente los encontramos Y se nos hizo interesante la descripción Los probamos, les dimos la oportunidad y nos gustaron Y nada más estamos hablando de Los juegos indie Y pues bueno, quédate para que puedas revisar todas nuestras recomendaciones Así que aquí iniciamos ¿Y qué tal sabandita gamer? ¿Cómo se la están pasando? Y bien, yo soy Poder Latino Yo les voy a comentar de un juego Está chido para pasar el rato Se llama Crossy Rat Empiezas jugando con un pinche Que es un pato, un pollo, una madre así Y el objetivo es estar brincando Así como pendejo Cruzando avenidas, trenes, ríos Lo importante de ellos es que no te atropellen ningún vehículo Sea el tren, sean los mismos vehículos, los carros Y cuando cruces el río, pues obviamente no caerse en el agua Van pasando tronquitos y todo eso Tienes que, ahora sí que batir tus propios récords Tienes que buscar las monedas Eso es opcional, pero obviamente mientras más monedas más puntos tienes Cada salto pues eso es, digamos que como una unidad de medida de juego Del mismo tipo de juego Para que puedas tú tener un récord Y irlo rompiendo No sé, tener un récord de 100, 200, 300 saltos Y pues sí, se ve muy, muy simple Muy, muy, no sé Muy equis el pinche juego Pero ya cuando te pones ahí a brincar Y estar ahí evadiendo los obstáculos y todo eso Se vuelve muy interesante Porque también no te puedes quedar quieto Porque si te quedas quieto Pues resulta que el mismo mapa te come Entonces ya perdiste Entonces te presiona Entonces es un juego para pasar un rato muy chingón Y entretenido No tiene una historia No tiene como que algo más que pueda ofrecer Pero para pasar el rato Está súper chingoncísimo este juego Yo me he pasado quizá no horas Pero sí me lo he pasado por ejemplo De vez en cuando que no hay nada que hacer Ya sabes que estás ahí con tu cara de imbécil Esperando o en el camión O no sé Te pones a jugar Y es entretenido Y ahí se te va El rato en el que estés Y está muy chido Para hacer un juego indie Lo recomiendo mucho Y también hay otra Que me estaba olvidando Pero ahorita me acordé Fíjate Empiezas como les comentaba Con ese pinche pato Con ese pollo No sé qué sea Porque se ve así como muy tipo Lego Pero también conforme vas avanzando Y empiezas como que a desbloquear más Más Personajes Vamos a llamarles personajes Entonces ya empiezas a A jugar con Con otro tipo de De personajes Y ahí estás brincando ya con Con un chango O sea ya tienes otra Otro tipo de personajes Y eso lo vas Tú desbloqueando precisamente Con las monedas Que vas consiguiendo Esas monedas son independientes De De los altos que tú des Ahora sí que Muchas veces Esas monedas Están sumamente escondidas Lo que comentaba El mismo mapa Que empieza a comer Eso lo hace un poco complejo Pero muy entretenido O sea Tienes que tener Cierta habilidad Y la modalidad Es muy fácil Nada más hacer tocar la pantalla Así Tocar, 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 tocar Y va brincando el desgraciado Si quieres moverte Hacia un lado Derecho o izquierda Pues nada más Haces el arrastro Nada más arrastras A la izquierda Arrastras hacia la derecha Y listo No hay mayor problema De cómo manipularlo Es muy fácil Cualquier miembro de la familia Lo puede hacer Y pues bueno Chequenlo Descárguenlo Pruébelo Y pues ahí me platican Cómo les pueden Y la neta Pues ahí está Está chido Está chido Y por ahí Hay varias versiones Similares Hay un Pac-Man por ahí Muy similar a este Pero bueno Es el concepto de Pac-Man Pero sí es muy similar En la modalidad Pero eso ya es otra historia Al fin Bandita Yo soy poder latinar Y pues bueno Nos vemos en la siguiente Bye bye Yo soy Dracoon Y yo les voy a hablar De dos juegos Que están muy buenos De marcas indie Y uno de ellos Es una compañía francesa Y la verdad Muy poco conocida Pero el juego Se llama This War of Mine Cada vez este juego Se basa en una guerra O una guerra civil Que está pasando en el país Y tú te involucras En ser un personaje O manejar cuatro personajes Diferentes Con cada uno Con sus habilidades Ya cocinero Reparador Soldado Enfermero No lo sabemos Porque te tocan al azar No los escoges tú Y tienes que sobrevivir Los días que haya de guerra En ese momento Que estemos en guerra Entonces tienes que buscar Este Como llaman ustedes Ahorita Hoy en día Lo que es este Buscar O se me fue el nombre Farmear Por decirlo así Hay recursos Comida Armas Balas Todo lo que sea necesario Para tener tu casa O el lugar donde se reúnen ustedes Para poderla tapar Para poner defensas Para poner alertas Porque se llegan a saquear Se pueden llegar gente traicionera Y pues la verdad Es que es un juego Que se basa en sobrevivir Es sobrevivencia Y pues que también Las relaciones Entre tus compañeros Lleguen lo más lejano posible Para tratar de terminar El juego Si así el juego No tiene grande historia Es un juego corto Muy pequeño El llegar al final Pueden ser 40 días Pueden ser 50 60 días Puedes pasar por el verano El invierno Y muchas cosas Que te van pasando Sobre la historia Que embarga cada personaje Tienen cosas ocultas Que vas a ir descubriendo Poco a poco Y que tienes que superar Por si llega a enfermarse Alguno de ellos Si llega a accidentarse Algunos Si los llegan a atacar Y la pelea O relación que exista Entre ellos En el mismo lugar Este juego Es muy bueno Yo te lo recomiendo Para pasar el rato Y la verdad Es que está interesante Para tener Un poquito Un poquito De estrés En una onda De guerra Este es el juego De The Sword of Mine El que te recomiendo En primer lugar El segundo juego Que te recomiendo Para que juegues Con toda tu banduchis Estás disfrutándolo Bastante bien La verdad Es que sin duda Alguna Es Fall Goose Y nosotros Podemos jugar En línea Que son como Escojas una botarga Y vas pasando pruebas Al puro estilo De Ninja Warrior O de estos programas Que hay en televisión Y que la verdad Es que está muy interesante Porque la competencia Y estar jugando Corriendo con una botarga Como en la época De otro rollo Que los chaburrucos Lo conocemos Y lo vivimos bastante bien Lo disfrutamos Ahora teniéndolo En nuestras computadoras E inclusive ya en consolas Y que la verdad Jugarlo en línea Con otros jugadores O vaya Otros gamers Que se disfrutan De este título Para llegar al primer lugar Con todas las pruebas Que nos trae el título Lo hace divertido Y atractivo Pues bueno Estos son los juegos Que te recomiendo Que son muy 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 que indies Y pues que están Muy muy entretenidos Yo me despido Soy Dracon Y nos vemos En nuestro blog Hey pues como les he estado Amigo Yo soy el comandante Marcos El comandante Gafe Y estamos en esta sección Del blog Y como ya lo vieron En el intro Y en el título Hoy toca hablar Sobre los juegos Indie O de una compañía Independiente Yo escogí dos En particular Uno de ellos Es Minecraft Ya muchos lo conocerán Juego Pues muy Cuadricular Para muchos Para otros Pues es muy de agrado A continuación Estarán viendo Unos Unos fragmentos De gameplay Que grabé yo Y un servidor mío Ahí Mientras estábamos Jugando en pantalla Dividida Este juego Pues si lo quieren Hacer series Quieren hacer Capítulos Sketch O hasta ciertos Pues por qué no decir Los trucos Que ustedes se saben En este juego Yo se los recomiendo Demasiado Porque pues Es entretenido Y pues ahí ya ves Cuánta creatividad Tienes tú A la hora De estar Haciendo ya sea Tu casa Tu corral Para en caso De que llegues Cantuera de un caballo O varios caballos Pues los puedas criar Tu huerto Varios aspectos También Agradezco demasiado Que en la plataforma De PC Existan los mods También puedes hacer También puedes hacer Tu mods Pues si Para poder Ampliar un poquito Más este Este universo De Minecraft Otro de ellos Es ya muy conocido Lo he mencionado Varias veces En el canal En rincones Creo que también En crew Ahí me podrían decir En los comentarios Uno de ellos Se llama Hollow Knight Es un juego Que a mí Me agradó demasiado Se lo recomiendo Banda sonora Tiene una excelente Banda sonora Tiene una historia Y uno de los puntos Que más me agradó A mí Es que tú Tienes que estar Viajando por todos Los lugares Por todo el mapa Descubriendo nuevas Situaciones Que pues obviamente Son misiones Mini misiones Y otros puntos De los cuales Pues son varios jefes Jefes Subjefes Y hasta enemigos Que pues Algunas veces Dan más miedo Que los mismos jefes Este juego Pues también Te invita A que tú explores Por todas las zonas Por todo el mapa Y tú vayas Viendo la historia Que se te está Plasmando Porque no Este juego No tiene una historia De la cual Se te plasma Pues directamente Si tú eres una persona Que le gusta estar Explorando Adelante Este juego Pues es para ti Estos son mis dos juegos Son los que yo prefiero Los que a mí más Me han agradado Como ya vieron de fondo Estamos en un nuevo set Ya que estamos En un poco De cambios allá Va a haber Un gran cambio Ya a la hora De los directos Y cruz Bueno Sin más preámbulos Muchachos Nos vemos hasta la próxima Y cuídense Hola a todos Mi recomendación De juego indie Para ustedes Es Limbo Este juego De una compañía Danesa Llamada Playdad En el 2010 Lanzó para Xbox Live Una versión De Limbo Una versión De este juego Que ya tiene Varios años En el mercado Y que yo considero Que es un juego Divertido Muy entretenido Yo los invito A que lo chequen Que lo prueben La verdad es que Hay versiones Para el celular Se puede jugar Son 24 niveles Prácticamente Es la historia De un chico Que despierta En las penumbras Despierta Cerca del infierno En un lugar Totalmente lúgubre En un lugar Muy oscuro Lo padre Lo interesante De este videojuego Es que todo Es en blanco Y negro No hay colores Solamente Blanco y negro Y algunas escalas De grises Y eso lo hace Un videojuego Muy entretenido Diferente No hay diálogos Ni hablados Ni escritos Y eso te permite A darle la interpretación Que tú quieras ¿No? Este chico Pues despierta En un bosque A un costado Del infierno No está Ni en el cielo Ni en el infierno Está en un bosque Totalmente lúgubre Y tiene que La misión Él quiere encontrar A su hermana Y en ese proceso De encontrar a su hermana Pues se encuentra Con Otros personajes Otros Este Como desafíos Que él tiene que ir Realizando Pues por ahí Hay una araña gigante O sea Tiene que Esquivar animales Tiene que Esquivar obstáculos Y se va a convertir Conforme va aumentando El nivel Son 24 niveles Se va convirtiendo En un juego Con mayor dificultad Es un juego Muy interpretativo Tú le das el sentido Que tú quieras Y eso es lo que me agrada ¿No? Que el final Es un final a bruto No se los voy a contar Lo voy a dejar Este Prácticamente Pues abierto Para que ustedes Lo jueguen Lo chequen Y cuando lleguen A esa parte Si es que lo Lo terminan Porque es un juego Complicado No puedes Vas perdiendo vidas Y es muy difícil Sobrevivir Con una sola vida En todo el juego Tienes que ir Llevando poco a poquito Y es un juego Que yo les recomiendo Hay que checarlo Es un juego Pues que está incluso Conectado con el cine Por los gráficos Que tiene Está muy interesante Todos son Los monitos Los muñequitos Como en penumbras Puras sombras Y para hacer un juego En blanco y negro Pues no Nada que ver Con lo de antes O sea No porque sea blanco y negro Está feo O está mal No al contrario Para hacer un juego Sin color Sin mucha vida En esa parte Visual Pues es un juego Sumamente divertido Y esa sería Mi recomendación Chequenlo Hey pues muchachos Ya llegaron a la parte Final de este video Si les gustó Denle like Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Síganos en nuestras Redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima Se cuidan Y nos vemos Bye bye Bueno Aquí termina Otro video de Gamer Me recuerda Suscribirte Darle like Y ver más videos También Ponte en contacto En las redes sociales Yo soy Marlen Block Y hasta la próxima